Hace un tiempo atrás hice un vídeo en el cual les explicaba cómo revisar una cámara usada antes de comprarla. Es el vídeo que más vistas tiene en mi canal, así que muchísimas gracias por eso, gracias por los comentarios. Lo que voy a hacer en este vídeo de ahora es mostrarles dos cámaras que no tenía en ese entonces y que tienen problemas. Se las quiero mostrar así ustedes pueden ver realmente cómo se ve una cámara que no funciona bien, que tiene problemas, para que puedan identificar ese tipo de cosas. Y les quiero explicar también qué es lo que pueden hacer ustedes en el caso de que se estén por comprar una cámara y se den cuenta que esa cámara tiene alguna falla o algo que no funciona bien. La primera cámara que les voy a mostrar hoy día es esta, una Canon G11. Esta cámara en realidad yo ya la tenía en el otro vídeo que hice antes, pero ahora tiene una fallita nueva. Esta ruedita que tiene acá atrás, cuando la giramos sentimos como que tiene clics, ¿no? Como que uno la gira y es clic, 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 clic. En una cámara normal al ir pasando de un clic a otro, nosotros vemos en la pantalla claramente que eso se refleja en un cambio ya sea del diafragma o de la velocidad de obturación, lo que sea, pero como que cuando hace el clic la ruedita vemos que en la pantalla también hace un clic. En esta cámara, como pueden ver, puedo dar un montón de vueltas y la pantalla como que no cambia nada. O sea, a veces cambia, a veces no, a veces incluso se cambia para el otro lado. No funciona como debería. Lo que debería pasar sería, como les mostré, cada clic de la ruedita hace un cambio en la pantalla. La segunda cámara que les voy a mostrar es esta que tengo acá. Es una Olympus 420. Es una reflex bastante vieja que no se vendió mucho acá en Latinoamérica. Esta la conseguí hace, no sé, la semana pasada o hace un par de días. Y el problema que tiene es que al encenderla, hay veces que enciende y funciona todo bien, parece que anda perfecto, pero otras veces al encenderla o bien no enciende o bien tarda, no sé, como un minuto en prenderse. Por eso en el otro video yo les decía que cuando prueben una cámara, prueben, sobre todo el botón este de encendido, pruébenlo un par de veces. Porque puede pasar que la prendan a la cámara y en ese momento funciona y entonces sacan fotos y dicen ¡Ah, qué bonita cámara! Y el vendedor está como ¡Je, je, je, je! No se ha dado cuenta. En cambio, si lo prueban un par de veces, te van a dar cuenta que hay un problema. Y justamente esto es lo más problemático, valga la redundancia, de las cámaras que no funcionan. Que a veces hagan una cosa y a veces no. Bueno, debería ser constante, debería ser coherente todo el tiempo. Que si uno aprieta un botón siempre pasa lo mismo. No como esta cámara que la prendo y a veces prende. Miren, ahora prendió. Y después otras veces, a ver, y otras veces si la prendo, como ahora, no prende. Esto no debería pasar. Ahora bien, ¿qué hacemos si nos encontramos con una cámara que tiene alguna falla? Lo primero que yo juzgo, así como, muy, como decían, prejuicioso, es si el vendedor fue honesto o no fue honesto. Ya sé que esto no depende mucho de la cámara y quizás es algo personal. Pero para mí, que el vendedor me haya sido honesto y me haya dicho, mira, tiene esta falla, a mí me hace sentir en confianza. Me hace sentir como, ok, sé lo que estoy comprando. Por ejemplo, yo ahora esta cámara, la Canon G11, la tengo en venta. Y yo en la publicación directamente escribo, mira, funciona perfecta la cámara. Pero, esta rodita no funciona bien. De forma tal de que, si vos la querés comprar, de hecho, tengo un link acá en el video, en el cual vendo las distintas cámaras que he tenido y accesorios. Si lo querés ver, ahí hay un link. Pero bueno, en cualquier cosa que yo vendo, digo las fallas que tienen, así la otra persona puede tomar una decisión. Me parece que es lo más honesto y lo más simple que uno puede hacer. No hay razón por la cual mentir. Si la persona no me dijo eso y me mintió, para mí eso ya genera cierta sospecha de que pueden haber más cosas todavía, aparte de la falla que yo encontré, que me las voy a encontrar después. Entonces, si el vendedor no fue honesto, para mí eso ya es como una red flag de ventas de cámaras. Si les pasa que están revisando una cámara ahí con el vendedor enfrente y ustedes se dan cuenta que tiene una falla, mi recomendación es que en ese momento no decidan nada. Que digan, ah, ok, tiene una falla, bueno, gracias por reunirte conmigo, qué sé yo. Y se vayan a su casa a pensarlo. Por más de que el vendedor les diga, no, pero es que ahora la estoy vendiendo súper de oferta regalada, te bajo el precio, qué sé yo. Tomen su tiempo para preguntarse estas preguntas que les voy a hacer ahora. Primero, ¿cuánto sale esa misma cámara funcionando? Depende de dónde vivan. Fíjense en Mercado Libre, en el Marketplace de Facebook, en Clasificados, en donde sea. Hagan una pequeña investigación a ver, bueno, cuánto sale esta cámara si no tuviese esa falla. Porque si la cámara que me estás vendiendo tiene una falla, yo te la voy a pagar al mismo precio al que pagaría el mismo modelo sin esa falla. Entonces, investiguen a ver cuál es esa diferencia y si van a comprar una cámara que tiene una falla, que el precio sea menor, o sea, que el precio lo justifique. Por ejemplo, esta cámara que yo compré acá, yo me di cuenta que tenía este problema, de hecho el vendedor me lo dijo, pero estaba súper barato. O sea, yo casi que pagué solo el lente y después conseguí esta cámara. Entonces, yo dije, bueno, sí, tiene sentido hacer eso porque el precio lo justifica. Bien, segunda pregunta, ¿qué tan común es esta falla? Esto va a requerir que investiguen un poco, por eso también les digo de que se toman el tiempo. Se meten a Google y ponen el modelo de la cámara, por ejemplo, Canon G11, esta acá, ¿sí? Ahí está el modelo de la cámara. Se meten a Google, ponen Canon G11, rueditas de atrás, o como ustedes lo puedan poner, esto va a tomar un tiempo encontrarle las palabras justas, no funciona. Hagan un research, hagan una investigación, quizás no les van a salir muchas cosas en español, prueben de buscar en inglés, si no hablan inglés usen el traductor de Google. Pero el tema es que hagan una pequeña investigación a ver si otras personas han reportado ese error o no. Esta investigación les va a servir para saber si la falla que ustedes han encontrado es propio de ese modelo. Hay modelos como este, por ejemplo, que el tema de la rodita es re común, hay un montón de gente a la que le pasa. Lo mismo pasa con esta otra cámara. El problema de encendido también aparentemente es muy común. Eso significa que no es que el dueño de la cámara la ha tratado mal, se le ha caído o ha tenido algún problema, sino que es un problema del modelo de la cámara. Es un problema de alguna manera común. Al saber esto también van a saber cómo se puede arreglar ese problema. Posiblemente en muchos foros o en muchos, incluso videos de YouTube, digan, este problema se puede arreglar de esta manera. Por ejemplo, en el caso de la G11, esto igual es un poco raro, pero uno le puede echar este producto por fuera, no hace falta desarmarlo, y el problema desaparece por varias semanas e incluso por meses. En el caso de esta otra ya requiere desarmarla. Yo después de hacer este video la voy a desarmar y la voy a intentar arreglar, pero sepan que si no saben de electrónica o si no se animan, mejor no meterse. Pero bueno, sabiendo esto tenemos más información y podemos decidir si es algo raro, o sea que a nadie le ha pasado, o si es algo un poco más común. La última pregunta que yo les recomiendo que se hagan es, ¿qué tan grave es este problema? Esto puede llegar a ser un poquito difícil de responder si es la primera cámara que se van a comprar y si no saben mucho de fotografía. Si quieren lo pueden dejar acá en los comentarios y yo les ayudo, o pueden preguntarle a otra persona que sepa un poquito de fotografía para que los oriente en qué tan grave es ese problema. Por ejemplo, en el caso de la Canon G11 que tiene el problema este con la ruedita ahí atrás, si bien no se pueden cambiar las opciones girando la ruedita, uno puede acceder a las mismas opciones presionando este botón que está acá en la esquina y en vez de girar la ruedita apretando para la izquierda o para la derecha. Lo cual significa que la cámara todavía se puede usar, o sea que la cámara funciona a la perfección simplemente que no podemos cambiar las opciones con la ruedita. No es como un problema tan grave. En cambio, el problema de la Olympus, esta que a veces se prende y a veces no, sí es un problema más grave porque, no sé, vas a querer sacar una foto y la cámara no se prende, o sea, ¿cómo la usas a la cámara? Me ha pasado, por ejemplo, con otra cámara, que esa sí se las mostré en el otro video, que tenía dos botones adelante que no funcionaban, nunca funcionaron, pero hacían funciones que no eran esenciales, o sea, como que recuadraban a la persona o no sé qué historia, que nada, o sea, yo la cámara esa la utilicé durante un montón de años y simplemente no utilicé esos botones y saqué un montón de fotos, hice un montón de videos, funcionó bien. Entonces, lo último es evaluar qué tan grave es ese problema. Esas son todas las fallas que tenía para mostrarles hoy. Este era un video mucho más cortito, como un anexo al video súper largo que hice aquella vez. A medida que vaya encontrándome con cámaras nuevas que tengan fallas distintas, se las voy a ir mostrando así ustedes se sienten más seguros a la hora de comprar una cámara. Fíjense en la descripción las cámaras que yo tengo en venta, quizás hay alguna que les interese. Eso sería todo por el video de hoy, nos veremos en la próxima.